Chicos, para juegos y tarjetas de pago, les recomiendo Ineva.com Ahorita están con tremendos descuentos en, miren, todos estos juegos Battlefield, Kings Gone, TIE, Dead by Daylight, Sea of Thieves, que recientemente se anunció una muy chévere expansión Overwatch, etc. Miren eso, los juegos de Stalker a 1.71 ¡Madre de Dios! Yo creo que sí me voy a comprar yo Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas Pero bueno, ustedes, vayan al link de la descripción Vean qué juegos les gustan Y disfrútenlos ¡Buena cabros! Chicos, mi nombre es Kane, sean bienvenidos a un nuevísimo video Nuevísimo Super Kane Show el día de hoy Quiero hablarles de, ¿saben qué? La nueva generación, he estado ya algunos meses Así que, la gran pregunta es, ¿qué me ha parecido? Pero no qué me ha parecido en impresiones, sino realmente mi veredicto de lo bueno, lo malo O sea, mi opinión real de lo que creo de cada una de las consolas Porque, ojo, ninguna es perfecta Todos tendrán sus pros, sus contras De hecho, muchas veces complementándose Porque las fortalezas de la una son las falencias de la otra Y a la inversa Sin más preámbulo ¡Olé mi dedo! ¡Empecemos! Muy bien, entonces Comencemos hablando de las cosas que no me gustan tanto De Xbox Series y de PlayStation 5 ¡Ay, se ve el horto! ¡Se ve el horto! En PlayStation 5, debo decir que Una de las cosas que sí me decepcionó de entrada Y que es lo opuesto de lo que pasó en el Series X ¡Auuuuh! Es los parches 4K con mejoras de frames por segundo En los juegos de vieja generación Entonces, en Xbox, la gran mayoría de juegos de Xbox One Tuvieron ya sus parches 4K, 60 frames por segundo El día uno O sea, el día que salió al mercado de Xbox Series Esos parches estaban ya ahí En PlayStation 5 se han demorado muchísimo y muchísimo en llegar Uno de los más recientes que llegó fue el de The Last of Us Part 2 Lo cual no está mal Ojo, no digo que esté mal Chévere que estén sacando Pero creo que Sony sí se ha demorado bastante en dar este soporte Ok, es verdad Sony sí ha ofrecido uno que otro juego chévere Exclusivo de Play 5 Pero también a veces uno quiere jugar títulos de vieja generación Por A o B razón Una de ellas, que es uno de mis motivantes siempre Es que uno no siempre compra todos los juegos que salieron para una consola En PlayStation 4, por ejemplo ¿Qué? ¿Cómo que no? Y uno de los mejores momentos para empezar a comprar juegos de vieja generación Es cuando se acaba la generación Entonces, solo por citarles un ejemplo Kingdom Come Lo compré recientemente a un gran descuento Sería genial que el sistema de retrocompatibilidad del PlayStation 5 sea mejorcito Por ejemplo, miren esto Pa, 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 pa Una de mis compras más recientes La colección legendaria de Mass Effect Todo el mundo lo recomienda más en Xbox Porque la retrocompatibilidad del Series X es una maravilla O sea, Microsoft se ha esmerado por que estos juegos luzcan Y se jueguen mejor en la nueva generación Entonces, tenía para mí sentido comprarme esto en PlayStation No tanto, la verdad Mamón, eh Mamón como siempre Obviamente, teniendo series No tenía mucho sentido Ahora, si es que no tuviese series Yo no hubiese quedado otra, quizás Otra cosa del PlayStation 5 Que, bueno Es algo que he criticado ya un buen tiempo Pero, pues, debo decirlo Es la falta de retrocompatibilidad O sea, cómo me encantaría Que el PlayStation 5 tuviese retrocompatibilidad Hasta PlayStation 3 Miren, qué maravilla sería poder jugar esto en PlayStation 5 Recientemente tuve que comprarme las colecciones El 2, 3 y Peace Walker de 360 Para jugarlos en el Xbox Series Porque, na, na Y PlayStation 5 no tiene Entonces, es una de las cosas que uno sí extraña Y creo que Sony debería valorar un poco más Sus consolas legado Otra cosa del PlayStation 5 Que debo decir que Hasta ahora no han aprovechado Es el puerto de expansión para SSD El PlayStation 5 tiene un puerto Que está ahorita de adorno Ningún tipo de SSD Entonces Fail Porque Realmente la memoria que vienen en estas consolas Inclusive en el Xbox Series Es poco ¿Y eso qué? Otra cosa del PlayStation 5 Son Sus tapitas de plástico Y ponerles otras En teoría Pero hasta ahora Sony oficialmente no ha sacado ninguna ¡Vaya a tu niño! Podrías conseguir de colores En placas hechas por terceros Una caja más fuerte Es una que me pasó a mí hace un par de semanas ¿Qué pasó aquí? O sea, la consola estaba en modo reposo Y se crashó solita Y se apagó El rato que le prendo Se había formateado a sí misma ¡Qué pendejada! Porque la información me había quedado corrupta ¡Madre de Dios! No saben ese día que me quería morir ¡Morir! Pero bueno Ahora, con respecto del Xbox Series Hay un poquito menos de quejas que tengo Pero que a la vez son Unas son las fortalezas En cambio de PlayStation 5 Entonces Una de las quejas que sí le tengo todavía al Xbox Series Es que el Quick Resume Si bien funciona El Quick Resume tiene sus problemas En el que a veces se laguea ¿De qué estás hablando, Moe? Entonces El Quick Resume es esta capacidad del Xbox Series En el cual Sin cerrar el primer juego Puedes abrir un segundo Y de ahí creo que puedes abrir Hasta un tercero de nueva generación Si estás abriendo juegos de 360 De Xbox One Son más el número Que puedes abrir en paralelo Es maravilloso No es como un celular Tener muchas aplicaciones en paralelo abiertas ¡Fantástico! La idea suena muy bien Pero a veces se laguea A veces se demora bastante en iniciarse O de plano Se crashea Y pues se cierra el juego ¿Seguro? Eso sí, no es tan común Ocurre muy pocas veces Pero no es perfecto todavía Entonces creo que sí Sería chévere que Microsoft Le ponga ganas Y le perfeccione Pero ese es un mal menor En comparación realmente De la crítica De la Xbox Series Que tengo Y es el catálogo Y el mío también Yo sé, yo sé Microsoft recién está armando Su equipo Su línea de estudios internos Compró Bethesda Recién este año Bastantes de los demás estudios Fueron adquiridos Hace muy poco tiempo Entonces Tiene sentido Tiene sentido Que todavía no hayan tenido Tiempo suficiente De sacar muchos juegos Exclusivos Pero la verdad Se ha dicho Es que en comparación De PlayStation Uf Están quedándose Bastante Bastante Atrás O sea Porque Les voy a decir Que he comprado yo En Xbox Series En los últimos meses Entonces Mass Effect Este juego Ya salió en PlayStation 5 Ahorita está en Game Pass Like a Dragon Es un juegazo Pero no es exclusivo Ni siquiera de salida Fue exclusivo Porque también estaba En PlayStation 4 Entonces podías jugarlo En PlayStation 5 Con retrocompatibilidad ¿Qué más he comprado? He comprado Thief Gran juego Interesante Kingdom Come Porque no empecé a jugar En Game Pass Y después salí del Game Pass Entonces Man of Medan Multi Wasteland 3 Multi Que es un juegazo Es un juegazo De InXile Que ahorita es un estudio Interno de Microsoft Pero Shadow of Mordor Devil Within 2 Ojo Hay una gran ventaja De tener Estas dos consolas Y es que Por alguna razón A veces Un juego está en descuento En la una Pero en la otra no Sospechoso ¿No les parece? The Medium Inclusive ya va a salir En PlayStation Ya tiene una fecha Para septiembre Entonces En ese aspecto diré Si cojean bastante Cojean full 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 Microsoft Lo compensan Porque este año Vamos a tener un montón De juegos de Game Pass Aquí tienes hijo Ahora lárgate Me molestas Y en 2022 Habrán ya exclusivos Creo que Halo Infinite A finales de este año Como que va a Destapar la llegada De más exclusivos Con Forza Horizon 5 Etcétera Pero la verdad Se ha dicho Este primer año De Xbox Series Ha sido un poco flojillo En ese aspecto ¿Qué pensaba? Por el contrario En PlayStation Lo que si es Es una maravilla Han venido haciendo La cantidad de juegos Que han ido lanzando El más reciente de todos Maldita se ha llegado Golpeado a la caja Ahorita Ya la cagué Ratchet y Clank Rift Apart Juegazo Fantástico Me encanta Probablemente De mis Ratchet favoritos Se está convirtiendo Inmediatamente Bonita historia Demon's Souls Graficazos The Pathless Que creo que también está En PlayStation 4 Pero está entretenido La verdad Returnal Que te saca los Pelos de la cabeza ¿No? Te saca canas verdes Etcétera Bueno, este sí es multi Puyo Puyo 2 Sackboy Que también está en Play 4 Miles Morales Que no lo tengo en físico Pero sí lo compro en digital Otra cosa de PlayStation 5 Que sí me gusta Y me encanta ahorita Es DualSense Ojo Me encantan los gatillos Y la retroalimentación háptica Cuando se usan Por desgracia No muchos juegos los usan Esa es la gran verdad Y los que lo usan Lo usan Por enorme Genéricamente O sea El tipo de retroalimentación háptica Que he sentido hasta ahora En Ratchet y Clank Es el mismo que sentí En Call of Duty Cold War No creo Realmente no es novedoso Returnal Quizás sí es de los juegos Que mejor usa Junto con Astro Bot La retroalimentación háptica Y los gatillos adaptativos Pero brother Son dos juegos De un montón Que han venido saliendo Ya para Play 5 Eso sí Te vuela la batería Muchas veces Yo ya me abombo Porque hasta teniendo Dos DualSense Pues sí es que han sido Estar cambiando Sacar rato de DualSense Toca Ya más directamente A ver Conectar USB List Jugar directamente En ese aspecto Este control Sí es bastante más Simple En la tecnología Que tiene Entre comillas Simple Un par de pilas Duran muchísimo más Te gané Obviamente este no tiene luces No tiene la retroalimentación háptica Etcétera Para gustos los colores ¿No? Quizás Inclusive en estos controles Sí le puedes desactivar Todo eso La retroalimentación háptica Los gatillos adaptativos Para que dure más la batería Pero obviamente Se pierde un poquito la gracia Y finalmente Y finalmente con respecto De cosas que me gustan De la Xbox Series Tenemos que El Quick Resume Sí tiene sus problemillas Pero mayormente Es genial Me gusta bastante En ese aspecto ¿Cuántas veces me ha pasado Que llega un amigo Y dice Oh quiero probar este juego Pero yo estoy jugando otra cosa Para no estar cerrando Directamente puedo abrirlo Fantástico Eso me gusta Súper súper cómodo O yo mismo Como podrán notar He comprado más juegos De los que puedo jugar De los que puedo acabar Y pues A veces ya compro algo Siquiera lo quiero probar Un par de horas Antes de continuar Con el otro juego Que estaba jugando Entonces sin cerrar el primero Puedo probar el nuevo Fantástico Aparte de eso El Game Pass Está maravilloso Dime algo que no sepa Tonto Xbox Series Sí tiene habilitada La chance de Comprar una expansión SSD Para la consola Es cara Pero vale muchísimo la pena Porque ahí sí ya Con un tera y medio De almacenamiento Ahí sí ya sientes Un poco más cómodo Bajarte juegos Porque hoy en día Es que los títulos Pueden llegar a pesar 100 gigas fácilmente ¿Seguro? Y bueno Finalmente Xbox Tiene la chance De hacer juego remoto El Play también tiene Pero va un poquito mejor Al menos a mí me ha pasado En Xbox Fantástico la verdad Hacer juego remoto De tu consola A tu celular Y le conectas Un control de Xbox One Y juegas Maravilla Ya no necesitas Una consola portátil Con esto Oye En general Debo decir Estoy muy satisfecho Con ambas consolas Tienen sus pros Tienen sus contras Creo que ambas deben ver Lo que está haciendo bien La otra Para imitarla Porque definitivamente Ambas tienen sus fortalezas Y nuevamente se complementan Pero definitivamente Ambas consolas Valen la pena Comprar Claro Yo sé que muchas personas Dirán Oye pero El Xbox Series No necesitas tanto Porque con una PC Gamer Boom Juegas ahí Todo lo que acabo de mostrarles Y sí Es cierto Inclusive Game Pass Está en PC Está totalmente de acuerdo Hazlo No necesitas comprarte Un Xbox Series Porque ese es el plan De negocio De Microsoft Juegas sus títulos Donde quiera En el celular En la PC En una consola Para mí definitivamente Después de pasar Horas de horas De horas Sentado en un escritorio Trabajando Editando Etcétera Nada es más delicioso Que irme y acostar En un sofá Y jugar Mi Xbox Series O mi Play 5 Todo cómodo En una pantalla grande Que no está ahí A esa distancia Play 5 vale totalmente La pena Claro que tendrá Sus desventajas En cambio En que la consola Es medio grande Y toda la cosa Pero oye Le acomodas en un lugar Y te olvidas Que está ahí Solo prestas atención Allá arriba Se acabó Pero bueno Eso con respecto De este video Déjenme saber en los comentarios Cuáles son sus pros Y sus contras De sus consolas Si es que tienen Las de nueva generación No se olviden de suscribir Para más actualidad Del mundo del gaming Y nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!